¿Ya la tienen secuestrada? Ya este fin de semana. Ahora sí ya. Este fin de semana se retiran, ya vuelve a la normalidad. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Pues mira, es que se pegaron dos festividades ahí, el mes de agosto que fue la Getsa, y ahora con el mes Patry. Entonces por eso se pegaron dos festividades, pero ahorita ya a la vista no tenemos nada. Yo creo que estos tres meses, de aquí diciembre y enero. Pero sí se instalan en diciembre, ¿no? Sí, estamos viendo esa posibilidad que a lo mejor queremos ver, darle otro curso a las festividades. Entonces, fiestas navideñas, debe haber algún desfile, esas pasiones, y queremos ver a ver si la plaza se mantiene. ¿Por qué no los que mandan al Olímpico o a otra plaza? Sí, pues lo digo, queremos ver otras situaciones, a ver si se mantiene la plaza con otro rumbo, con otro arreglo. Yo creo que Navidad se tiene que arreglar de otra manera, entonces vamos viendo la posibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!